Estamos en Dieza Sociedad Anónima, representante de Volkswagen en Paraguay, para la prueba de manejo a la nueva Amarok 2013. Esta camioneta viene equipada con un paquete tecnológico realmente importante y se convierte en un nuevo jugador en el segmento de las pick-ups. No solamente en cuanto al paquete tecnológico, sino también con un diseño realmente impactante y con materiales finísimos. Así es, bueno, la versión que vamos a probar hoy es la Amarok 2013, automática de 8 marchas, que viene equipada también con un motor biturbo de 180 HP y 420 Nm. Bueno, realmente esta es una camioneta que ha generado una expectativa impresionante porque es un nuevo jugador que se suma al segmento de las pick-ups y queremos mostrarles con esta prueba de manejo todo lo referente a la nueva Amarok doble cabina automática 2013. ¿Nos acompañan? Volkswagen Amarok doble cabina automática 2013, evolución casi deportiva para un segmento destinado al trabajo. Volkswagen presenta la nueva versión de la Amarok doble cabina con caja automática de 8 velocidades, única en su clase, este nuevo sistema de transmisión que la hace única en su clase, proporciona más confort en el manejo y un excelente desempeño de off-road, además de mejorar la eficiencia en el consumo de combustible, con una cifra de 7,6 litros por cada 100 kilómetros y niveles de emisión de dióxido de carbono de tan solo 199 gramos por kilómetro. Así, la nueva Amarok automática alcanza una mayor velocidad si se compara con las pick-ups que tienen cajas automáticas tradicionales y una mejor respuesta. Esto supone bajas revoluciones entre cambio y cambio y al mismo tiempo un consumo de combustible más eficiente. La pick-up de Volkswagen incorpora la transmisión automática secuencial de 8 velocidades y 3 embragues sin caja reductora. Volkswagen se larga directamente a competir en el segmento de las pick-ups, era un segmento en el que tradicionalmente nunca estuvo y ahora, como tiene competidores muy fuertes, sobre todo asiáticos y americanos, presenta la Amarok con un diseño realmente impresionante. Si empezamos desde el frontal, tenemos un capó largo, plano y se destacan también sus ópticas delanteras dobles con el intermitente o señalero incluido dentro del mismo cuerpo de las ópticas. Más abajo tenemos los faros antinieblas, la parrilla central con un diseño realmente contemporáneo, moderno, con el gran logo de Volkswagen en el centro, con detalles en cromado y también en esta segunda parrilla o la parrilla que está más abajo con este detalle en cromado. Hay que destacar que Volkswagen últimamente, sobre todo en sus vehículos de alta gama, está presentando esta imagen corporativa de la que nosotros ya les habíamos hablado al probar otros vehículos también de la familia Volkswagen. En el lateral de la Amarok se destacan los pasos de ruedas de gran tamaño, en color de carrocería, también el intermitente aquí en el costado, un gran retrovisor o espejos laterales de color de carrocería con un detalle también en niquelado. Las manijas de las puertas son en color de carrocería también, las llantas son de aro 17 y también los pasos de ruedas terminan con un práctico guardabarro, esto es para una vez que tengamos que acceder a un terreno más de campo o un terreno off-road. En la parte posterior tenemos en la Amarok, lo que más se destaca son sus ópticas traseras, que están perfectamente integradas a la caja de carga, también el logo del modelo, o sea, en este caso Amarok, la gran insignia de Volkswagen en el medio y en este otro extremo el modelo de la camioneta, en este caso que es la TDI 4Motion. También en el caso del modelo TDI 4Motion, este modelo equipa para golpes en color cromado o en cromado directamente con unos toques de plástico en color negro mate. También es muy destacable el espacio de la caja de carga y no solamente el espacio, sino la capacidad de carga que tiene esta camioneta, que directamente en la caja de carga admite 1.147 kilogramos y la tapa sola 250 kilogramos, que es una cifra que solamente esta camioneta tiene dentro del segmento pick-up. Bueno, la parte trasera también de la Amarok podemos apreciar es la tercera luz de freno, que incluye también otro detalle muy importante, la iluminación de la carga. Eso se puede hacer solamente con el vehículo detenido. Otro punto a favor que tiene la Amarok es la robustez con la que viene equipada o que fue construida esta camioneta. Hay que tener en cuenta que estos cuatro ganchos que están distribuidos en el interior de la caja de carga son capaces de soportar cada uno 400 kilos. Cada uno. Si multiplicamos por cuatro serían 1.600 kilos. Y eso permite que si conectáramos cuerdas y levantáramos la camioneta, esos cuatro ganchos son capaces de soportar el peso de la misma camioneta. Acceder al habitáculo de la Amarok, bueno, tenemos una gran facilidad por la apertura de la puerta, también por estas manijas que dan un mayor acceso, una facilidad al acceso del habitáculo. Bueno, en el interior de la Amarok podemos apreciar el pino acabado del interior. Esta versión viene equipada con un tapizado de cuero. Los asientos son regulables también en profundidad con esta manija. También en distancia. El volante es forrado en cuero, también regulable en altura. En cuanto a las plazas traseras, también la Amarok cuenta con la puerta para las plazas traseras de un gran tamaño, lo que facilita muchísimo el acceso al interior. También las mismas manijas de asistencia para ingresar al habitáculo. Se nota toda la calidad de la tapicería, que en este caso es de cuero. Y también un detalle muy destacable y que la hace única en el segmento de las pick-up es el espacio interior, que se puede notar calculando, digamos, el espacio que hay entre el pasajero en la plaza trasera y el asiento de las plazas delanteras. En el interior de la Amarok se percibe la disposición de los instrumentos del tablero de una manera práctica y ergonómica. O sea, todo está al alcance de la mano y con detalles que nos hacen pensar que estamos en un auto de alta gama o en una SUV de lujo antes que en una camioneta 4x4. En cuanto al tablero de instrumentos, Eduardo nos va a dar algunos detalles. Bueno, en el tablero de instrumentos podemos apreciar una fácil lectura. También cuenta con computadora a bordo, también dando datos como consumo promedio, consumo instantáneo, también kilometraje. Indica también la marcha en la que estamos circulando. También temperatura, hora, medición de combustible, todo en digital. También cuenta con velocidad crucero que podemos activar con esta perilla del lado izquierdo, regulando también la velocidad a la que queremos mantener. Bueno, volviendo a lo que es la parte del tablero mismo, encontramos lo siguiente. Primero, un práctico portaobjetos en la parte superior donde se notan los finos y elegantes acabados de la Amaro. Tenemos aquí el control de la luz de intermitente, el airbag para el pasajero y con esta perilla se activan esas dos luces que están integradas en la tercera luz de freno y que ilumina la caja de cargas cuando necesitamos, por ejemplo, manipular los objetos que llevamos en la oscuridad o durante la noche. Continuamos acá con el equipo de música que incluye radio, AM, FM, conectividad, Bluetooth, CD, MP3 y auxiliares. Más abajo tenemos los controles del aire acondicionado que en este caso hay que destacar lo siguiente. Tiene regulación de temperatura bisona. Eso quiere decir que el pasajero puede regular la temperatura a su gusto y también el conductor lo puede regular a su manera. Siguiendo más abajo tenemos el encendedor, tenemos un práctico toma corriente de 12 voltios. La palanca de cambio que se parece más a un auto deportivo por su diseño y por su tamaño lo cual evita esas vibraciones tan típicas de otras camionetas 4x4. Hay que recordar que esta es una caja automática y también secuencial con la posibilidad de accionando esta tecla configurar la camioneta para un uso off-road. Bueno, también tenemos que destacar el radio de giro de esta camioneta que realmente es muy pequeña en comparación a la otra eficaz del segmento. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, esta versión de la Amarok viene equipada con un motor 2.0 litros biturbo de 180 HP que entrega un torque de 420 Nm que la hace capaz de arrastrar 3.000 kg. También viene acoplada a una caja automática de 8 marchas automática y secuencial. Y el consumo es de 8 litros cada 100 según datos de fábrica, manteniendo una velocidad promedio de 90 a 110 km por hora. ¿Qué es lo que hace de la Amarok un vehículo tan robusto? Bueno, detalles como este que ahora les quiero mostrar y que quiero que la cámara me siga para que vean realmente este detalle sumamente significativo. El protector del motor se extiende hasta la caja de cambios y este material que es justamente el protector hace que se pueda apoyar la camioneta completa sobre el mismo. O sea, resiste el peso de la camioneta si apoyáramos solamente sobre el protector del cárter, del motor y de la caja de cambio. Un detalle realmente significativo a la hora de tener en cuenta la elección de un vehículo para trabajar en un entorno muy duro como sería, por ejemplo, fuera de carretera o bajo carga. Bueno, queríamos mostrarles estas imágenes de la nueva Amarok doble cabina 2013 con caja automática y secuencial. Y aprovechamos la oportunidad para agradecer a la gente de Dieza Sociedad Anónima por facilitarnos esta unidad para la prueba de manejo de esta semana. Nos vemos con más Clase A TV. Estamos despidiendo del programa, no sin antes agradecerles por la sintonía. Realmente espero que hayan disfrutado todas las materiales que les mostramos esta noche y les recuerdo que pueden entrarme al canal de YouTube para ver nuestros programas anteriores. Eduardo. Bueno, como siempre agradecemos a los amigos por el contacto a través de las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter. Bueno, y para los amantes de la moto Harley-Davidson les dejamos este material realmente espectacular. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!